Lo de hoy, esta madrugada México en fútbol consiguió la medalla de bronce, los mexicanos ganaron en Japón a Japón, tres goles a uno y con ello se van, ya tienen su medalla de bronce los futbolistas mexicanos, esto como una revancha de aquella ocasión en 1968 cuando Japón le ganó en el Estadio Azteca a México, el bronce también. Así es que desde la Olimpiada del 68 en México ahora se gana precisamente en Japón la medalla de bronce. Bueno y por otra parte déjame decirle, estamos en la tesorería de Puebla, del municipio de Puebla. El día de ayer Armando Morales Aparicio presentó su renuncia, es a unas semanas de que se entregue el gobierno municipal. Se habló de que tenía nuevas oportunidades, pero trascendió que hubo una desavenencia con la presidenta municipal en términos de los plazos para la gestión y la administración de los recursos en la parte final. Morales Aparicio había puesto como plazo fatal la primera semana de septiembre, le pidieron flexibilizarlo y dijo que eso iba a generar problemas. Entonces se va él y se van sus cinco directores de área. Así es que Morales Aparicio sin duda fue un gran gran funcionario y entre otras cosas anunció que deja en caja más de 580 millones de pesos para la siguiente administración y que pueda concluir el año. Mucho es gasto corriente, pero tendrá dinero para terminar este año Eduardo Rivera cuando llegue el 15 de octubre a la presidencia municipal de Puebla. Por otra parte, ayer el Coneval dio a conocer los índices de pobreza de los dos últimos años, de 2018 a 2020, y en estos Puebla es una de las entidades más pobres de la república. Se encuentra en el tercer lugar. Sumó por primera vez en 13 años 380 mil más pobres extremos a el rango que se tiene. Así es que cada día la población se vuelve más pobre, más de la mitad tiene alguna carencia y esa es la realidad, además de que somos parte del rezago educativo que hay en la República Mexicana. Tema seguramente para preocuparte. Por otra parte, le comento que en el tema de las escuelas, ayer el subsecretario López-Gatell dio a conocer que la educación y la apertura de las escuelas se vuelve esencial. Por lo tanto, las escuelas deberán estar abiertas en agosto. Si llevan los padres o no a sus hijos es un asunto de cada quien, pero las escuelas van a abrir y la mayor parte de los estados, 19 en este caso. Aunque estén en semáforo rojo, tendrán que abrir escuelas y Puebla es uno de los estados que ya aceptó que aún estando en semáforo rojo, abrirá precisamente para que los escolares vayan a clases. Son determinaciones que se están dando desde la federación y pues vamos a ver, el 30 de agosto es cuando se debe iniciar el ciclo escolar. Por otra parte, la Universidad de las Américas, su nuevo patronato dio a conocer que el próximo lunes, 9 de agosto, abrirá sus puertas. Vamos a ver quién responde, quién va y qué es lo que, qué actividades presenciales se llevan a cabo en la Universidad de las Américas Puebla, donde el conflicto jurídico continúa, ya que el juez que ordenó la entrada precisamente de la policía, ahora lo trasladó a un juzgado de los civiles. Vamos a ver, el asunto sigue ahí pendiente. Por otra parte, el tema de los casos de contagios sigue aumentando. El día de ayer en la República, el segundo día con más contagios en lo que va del año de COVID, más de 21 mil 500 mexicanos se contagiaron. La velocidad es extraordinaria. Y en el caso de Puebla, un ejemplo también, 454 contagios en 24 horas. Esto va a implicar que en unos pocos días siga existiendo la demanda de hospitales. El tema sigue delicado y hay que tomar precauciones porque no hay medidas extremas, todo está abierto y la movilidad es la principal generadora de los contagios. En otras noticias, los trabajadores de Bonafont ayer protestaron en frente a Casa Guayo y ahí el gobierno fue textual. Este problema no es del Estado, es un problema de la federación donde deben intervenir la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Gobernación y por la tarde se iniciaron pláticas entre la gente precisamente de la empresa, el gobierno federal y la gente de Juan C. Bonilla. Vamos a ver hasta dónde llega el tema Bonafont. Ayer el gobernador Barbosa informó que Puebla necesita por lo menos tres penales más y uno se iniciará a finales de este año su construcción. Esto para quitar la gran presión que tiene actualmente San Miguel. En otras noticias, Saúl Huerta, diputado federal, que concluye su periodo en agosto, se presentó ayer a la Fiscalía de la Ciudad de México. Tienen fuero, no lo pueden detener y la familia de las personas, de los jóvenes agraviados insisten en que se haga justicia y en que se le quite el fuero a Saúl Huerta. En más información, el tema del gas parece que se regulariza, parece que las cosas empiezan a entrar en norma, todavía no hay una solución definitiva y hubo paros en San Martín Texmeluca de las Gaseras, pero son parciales, no sé, el abasto de gas continúa y continúa casi normal en todo el estado de Puebla. Lo de hoy.